Esta noche con nosotros habíamos quedado en el tema de los temores, los temores que están instalados en aquel porcentaje creciente, según la última encuesta, de personas que van por el rechazo al proceso de la nueva constitución. Hablan del re-re, rechazar para reformar. Incluso Francisco Vidal, estando acá en el programa, dijo en algún minuto que si fuera por él, cambiaría solo algunos aspectos de la constitución. ¿Cómo le podrías decir tú, desde el mundo de la política, a esas personas que sienten ese temor respecto a los dichos de Messina y varios más? Hay una frase de Hitchcock que decía que no hay nada peor que un final de terror, que un terror sin final. Más o menos. Estamos en el peor de los mundos, estamos en un mundo hitchcockiano. Un terror sin final. La constitución es parte del problema. Otra parte la tiene Piñera. Otra parte tiene una economía que no cumplió su promesa. En Chile se te decía que trabajar más significaba ganar más. Se te decía que en realidad este modelo exportador de materias primas, cobre, salmón y madera, ya genera riqueza para ti también. Eso no ocurrió. Chile está en su tope como el exportador, no se puede privatizar más y la carga de derechos se pasó a la tarjeta de crédito. Yo creo que eso es un problema adicional a la constituyente. Fíjate, la economía, Piñera, la constituyente. Yo veo al menos tres grandes variables. Todo esto en una piscina temperada muy hostil para todos, que es la desigualdad, que es muy irritante. Porque hace que el que se endeudó para estudiar, todos lo sabemos, termina ganando muy poco y una deuda bancaria muy dura. Por tanto, yo no le atribuyo a la constituyente la esperanza que va a cambiar todo. Yo estoy retirado y espero no hacer daño a los que están hoy día defendiendo activamente esto. Yo lo voy a hacer desde mi trinchera retirado a la política. La constituyente es esencial para un punto de partida. No hay nada más sano que la constituyente. Sí quiero decir que como Piñera y los que firmaron el acuerdo hicieron mal las cosas, la constituyente va a funcionar con el Congreso. Problema. Además, el origen de la constituyente no es nacional, es distrital. Problema. Van a ser los hermanos de los diputados, los jefes de gabinete de los diputados, que todo el mundo, o mayoritariamente los chilenos, con excepciones, execran nuevamente también. Además, tiene el presidente, ya te decía, en contra. Todo esto en un contexto de economía con un cierto desorden económico en gasto fiscal, etcétera, etcétera. A mi juicio, la constituyente es de las pocas buenas noticias que vamos a tener. Vamos a poder discutir de nuevo algunas cosas. El rol de los derechos, la carga de derechos. El que quiera más educación, gratuita, laica. Salud, gratuita, laica. Una carga de derechos mayor, acceso a la vivienda. Cinco cosas, previsión, transporte, requiere de otra constitución. Con esta constitución, en 30 años, con pereza, cobardía y también con buena intención. Correcto. No sé cuántos, cuatro o cinco presidentes no pudieron. ¿Cómo desactivamos, por ejemplo, para aquellos que sienten temor, las palabras de Mecina? Cuando dice que la asamblea constituyente podría eventualmente cerrar el Congreso y decretarse autónoma. Yo no voy a hablar de Mecina, pero creo que se están hablando muchas tonteras también. No de Mecina, pero se está hablando mucha estupidez de ambos lados. Yo llamaría a la serenía y a la calma. La constituyente no garantiza la prosperidad. Lo que sí sabemos es que esta constitución nos pone en una casa muy chica, no caemos todos. No caen los mapuches, no caen las mujeres, para ponerlo en simple, de manera más provocadora. Hay que, nuevas reglas requieren también un nuevo ánimo. Yo creo que Chile tiene que, de algún modo, renacer a partir de su historia. Pero también mirando hacia adelante y toda esta cantidad de muertos, de heridos, no pueden quedar en vano. Creo que una buena constituyente, con ciertos sectores politizados, no ideologizados, politizados, puedan ponerse de acuerdo. Yo estoy seguro que vamos a ser mayoría en Chile los que propongamos que educación sea un derecho. No con la trampa de que tenga garantizas el acceso. No, un derecho garantizado por el Estado. Estoy seguro que somos mayoría. Un derecho garantizado por el acceso significa que todos, acceso universal y gratuito. Gratuito, laico. ¿Y da espacio? ¿Cabemos todo? Pero por supuesto que sí. Chile tiene para eso de sobra. Ahora, en tema de prioridades. Ok. Por ejemplo, en la constituyente, ¿por qué no discutimos el rol de la fuerza armada? De la cual yo creo que Chile necesita fuerza armada. ¿Necesita Chile tener el armamento uno de los más caros del continente? ¿Necesita Chile tener estas fuerzas armadas hipergastadoras con una ley reservada del cobre? Es una discusión constitucional también.